Cáncer Tarot semanal 2023 enero, vamos a ver cómo empiezas el año que viene, qué hay para ti. Al final responderé tu pregunta personalizada con sí y con no, para que te quedes y participes. Iniciales, ya sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo con que vayas a hablar, a contactarte, que vaya a ser importante para ti, o que te esté pensando la K, la L, la P y la H. Dejaré todas esas iniciales aquí para ti. Signo zodiacal y fecha, Libra, Acuario, Géminis. Cinco días después de que usted vea este video, cinco días después de que usted vea este video. Consejo de los ángeles, que dicen los ángeles para cáncer, esta semana empezando el 2023. Enero 2023, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Cáncer, al aire libre, sal, toma aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Sería importante que te tomes un respiro, no todo es trabajo, no todo es pensar, pensar, pensar. Ve a un lugar, a un césped, abraza un árbol, descarga esa energía, quírate los zapatos en la tierra, en la arena, camina descalzo. No, esto te va a liberar y te va a limpiar energéticamente, ok. Vamos a ver el consejo general para todos los cáncer, elemento o agua del zodíaco. Ahí está. Es una semana de muchas ilusiones, yo veo a un cáncer con muchas ilusiones, con muchas metas, con muchos propósitos. Veo a un cáncer con mucha gana y mucho entusiasmo de conseguir algo, sobre todo en el área económica y amorosa. Veo a un cáncer centrado, a un cáncer focalizado y sobre todo muy, pero muy estricto. Cáncer, al parecer, inicias el año con una energía muy buena, muy positiva, con muchas ilusiones y sueños por cumplir. Habla la carta del mundo de etapas, dice que empiezan etapas nuevas, diferentes. Dice también con la carta del mundo que todo lo que tú pasaste durante el 2022 era necesario para poder el 2023 lograr lo que vas a lograr. Además de eso, habla de la carta del 6 de oros. El 6 de oros habla de lo justo que estarás recibiendo, estarás recibiendo ganancias. Al parecer hay personas que dependen de ti económicamente o tú dependes económicamente de personas y dice que van a estarte entregando. Tú entregarás un dinero lo que es esta semana. Veo que estarás hablando de dinero, de movimientos económicos y de trabajo. La carta final es la carta del rey de oros. Yo te invito a ahorrar desde ya. Trata de ahorrar, de tener menos gastos porque se vienen momentos fuertes en la parte económica. Todo al principio requiere un esfuerzo superior. Después dará ganancias buenas, ¿no? Consejo final, la carta del 4 de oros. No te aferres a nada porque todo es pasajero en la vida. Es importante que tengas desapego por todo lo material, ¿listo? En el amor, la energía principal para cáncer es la carta del 9 de báculos. Veo un cáncer quizás huyéndole a algo. Veo un cáncer quizás resguardándose de algo que le hiere, que le duele o que aún le genera ciertas incomodidades. La carta del 9 de báculos habla de una barrera que has impuesto entre tú y una persona que quizás te interesa o que quizás te hace sentir cosas aún, ¿cierto? La carta muestra allá arriba a un gatito que te vigila. Al parecer hay personas que te ven, personas que te ven, personas que de pronto todo el tiempo están allí, muy pendientes de ti. Gente con la que has tenido algo y que te piensa o que está pendiente de ti, ¿ok? Además de eso sale la carta del 6 de espadas. El 6 de espadas veo a un cáncer que decidió, se decidió, se escogió a sí mismo. Veo que le dices adiós a ciertas personas y a ciertas cosas este inicio de año. Sobre todo esta semana veo que partes. Partes porque tienes un rumbo diferente, una estrategia o un, podría decirse, objetivo distinto. Además de eso sale la carta del sol. El sol es la carta de la claridad y la apertura. Habla de los amigos y habla de personas nuevas que van a entrar a tu vida. Los finales siempre traen nuevos comienzos y en este caso nuevas personas para ti. No tengas miedo. Si decidiste alejarte, distanciarte de esta persona buscando tu paz, tu tranquilidad, eso está muy bien cáncer porque nadie, nadie más va a buscar esa tranquilidad sino tú mismo, ¿ok? Vamos ahora, solteros y solteras, la carta del rey de copas. Hay una persona que tiene sentimientos por ti o que le interesas mucho aún. Por eso todo este tiempo ha estado vigilándote, ha estado muy pendiente de ti, quiero que lo sepas. El tarot te manda a decir, mira, trata de no herir a esta persona con tus publicaciones, con tus fotos, con tus indirectas, con tu presencia, no sé. Lo que veo es que esta persona está muy interesada o interesada en ti y no pierda la esperanza de que en algún momento pudieran pasar cosas entre ustedes. Además de eso sale la carta del 7 de báculos. El 7 de báculos habla de insistencia. Al parecer en el amor una persona te va a insistir. No va a ser fácil liberarse de esta persona. Te va a insistir. Y si no tienes a nadie, es muy probable que salgan ofertas para ti amorosas esta semana. Ofertas que tienen que ver con gente de tu trabajo o gente que está muy cercana a ti en un lugar que tú siempre frecuentas. Finalmente sale la carta del 8 de espadas. Yo veo a un cáncer que aún no está preparado para una relación sentimental porque cáncer se encuentra sanando, liberando actudes y energías del pasado. Termina esta situación y luego ya te das pie a lo amoroso. No cometas el error de querer olvidar con una persona a otra. Eso no está bien. Sí, date el tiempo y el espacio para sanar. Los que ya salen se ven, charlan, tienen un casi algo, hay avances entre ustedes. Las cosas van avanzando. Es una semana de contacto. Es una semana de llamadas, de mensajería. Es una semana donde yo veo el feeling entre ustedes dos más fuerte que nunca. Donde yo pudiera ver que incluso los que ahorita mismo no se hablan o se bloquearon o ya no tienen contacto pudieran retomarlo para lo que es esta semana. Y la manera de retomarlo es muy curiosa porque parece ser que se fueran a encontrar frente a frente, cara a cara. La carta de las de oros marca un comienzo bueno, nuevo y duradero para ustedes. Al parecer, las cosas sí se les van a dar en el amor a quienes ya tienen a una personita especial. Sobre todo si esta persona es del elemento tierra o del elemento fuego. Es importante aquí algo y quiero decírtelo ya mismo. Esta persona ahorita mismo tiene la posibilidad de estar con alguien. Esta persona es del elemento agua igual que tú. Esta persona lo está rondando o la está rondando hace bastante tiempo. Es muy atractiva, muy atractivo, pero tiene un defecto, un pequeño defecto que luego te darás cuenta. Es importante que si tú quieres realmente algo con esta persona, empieces a invertirle más tiempo porque tienes competencia, te lo advierto cáncer. En las parejas, la carta del 4 de báculos, felicidad absoluta, tranquilidad. Una pareja como siempre la quisiste, como siempre la soñaste. Dos personas que definitivamente son muy iguales, ¿verdad? Se acerca una temporada inestable para uno de ustedes dos, donde el otro tendrá que apoyarle al 100%, ¿verdad? El otro será quien le dé paz y tranquilidad. Yo veo una dificultad aquí para muchos respecto a la familia o respecto al trabajo, donde tu pareja será quien te pueda ayudar en esta situación. Las parejas estarán mejor que nunca y me encanta porque los veo muy respetuosos el uno con el otro. Hay limpieza, hay tranquilidad, no hay dificultades en cuanto a ustedes. Y llámame atención aquí que están bastante, podría decirse, ilusionados ambos, ¿no? Vamos con los exes. La carta de los exes aparece la carta de la reina de espadas. La reina de espadas es una carta que se muestra con rabia, con odio. Una persona que te mira con rabia porque le rechazaste de una u otra manera esa copa que te quiso dar, ese perdón que te quiso dar, esa actitud de querer volver cuando él o ella se sintió mal y tú no aceptaste. O para otras personas el hecho de que él ahorita mismo o ella se sienta mal y que tú estés tranquilo, tranquila, le hace dar mucha rabia y odio hacia ti. La justicia dice que hay que equilibrar la balanza y veo que aún te ama y te quiere. Si tú quieres a esta persona, ve y lucha por ella porque te quiere aún. Sobre todo si es Libra, Acuario o Géminis, ¿ok? Es importante. La carta de los enamorados me marca definitivamente que quieres regresar contigo a pesar de que tienes rabia, rencor, dolor. Es una situación que no la puede olvidar aún, ¿ok? Vamos a responder con sí y con no. Ok, haz una pregunta ahorita mismo y voy a respondértela en 5, 4, 3, 2, 1. Tu respuesta es un no. Olvides darle like y suscribirte. Te veo más adelante con más predicciones.